Dado un rectángulo, vamos a hacer un cuadrado equivalente, o sea que tenga la misma área, y al mismo tiempo vamos a deducir el principio de la potencia de inversión. Entonces pasamos este segmento haciendo centro en este punto, vamos a llamarlo punto O, por ejemplo, cogemos esa distancia, cogemos por ejemplo con compás, y pasamos la distancia desde O hasta este punto, de manera que tenemos aquí ya esa longitud, la longitud en vertical del lado del rectángulo, la hemos pasado aquí. A este punto lo llamaremos por ejemplo A, este punto de intersección, y este punto A'. De manera que la distancia desde O hasta B, por haber hecho el arco, pues tenemos que OB, o sea la distancia OB, al pasarla para aquí tenemos que es igual a OA'. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, cogemos aquí una circunferencia, vamos a coger esto, y parece que es, a ver, podría ser por ejemplo, esta. Esta circunferencia tiene por diámetro esta longitud de OA'. Para hacer esta semicircunferencia, podríamos coger aquí el punto medio y hacer centro desde el punto medio hasta O, de manera que hiciéramos este arco, ¿vale? Entonces haríamos esto así, pero bueno, se ve mejor con la regla. Entonces, he hecho ya esta semicircunferencia de centro en el punto medio, o sea, un medio de OA', y ya tengo entonces esa semicircunferencia. Una vez que prolongo esta línea, corta aquí, voy a llamar este punto B, por ejemplo, y lo uno con este punto. Bueno, pues este es el lado del cuadrado que es equivalente a esta figura. Y como no voy a hacer un cuadrado, podría hacerlo de muchas formas, voy directamente a cogerlo aquí con la plantilla, y como veo que sale más pequeñajo, pues voy a obtener uno del tamaño que corresponde, pero lo voy a hacer mediante una homotecia, ya aprovechando que estamos con cuestiones geométricas. Entonces este cuadrado quiero que se transforme en uno más grande que tenga este lado, en vez de tener este. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es alinear B con el vértice opuesto, y sé que el cuadrado, en cuanto crezca, este punto se va a desplazar por esta línea. Entonces, por este punto hago una línea paralela a esta, y por este punto hago una línea paralela a esta, ya que las figuras que son semejantes, en este caso homotéticas, que es una semejanza que tiene centro aquí, pues se transforman de manera que los puntos homotéticos están alineados. De esta manera, este punto y este estarán alineados con B, este y este con B, y este y este con B. Bueno, ya sé que ese es el cuadrado que es realmente homotético a el cuadrado de la plantilla, que era lo que quería hacer, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto, pues marco ahí la posición de ese cuadrado, lo voy a sombrear bien también para que se vea. Entonces, este es el cuadrado, viene por aquí, para no equivocarlo con el pequeño. Y vamos a demostrar que ese cuadrado tiene el mismo área, o la misma área, si se dice así, que el cuadrado, perdón, que el rectángulo de color naranja. Bueno, pues prolongo esta línea, para que se vea mejor el procedimiento. Y aquí tengo, en realidad, si prolongo esta línea, pues viene a parar aquí. Porque tenemos que, realmente, aquí este ángulo es de 90 grados, y tenemos que aquí se da, siempre, en una semicircunferencia, tenemos que todos los ángulos son de 90. Eso quiere decir que si, por ejemplo, cojo esta circunferencia, voy a colocarla aquí, esta semicircunferencia, al coger un punto cualquiera de ella, según el segundo teorema de Tales, pues tengo que aquí se da la condición de que, realmente, este ángulo es de 90. Y aquí teníamos que lo que hicimos fue, realmente, pasar esta medida, ahora aquí lo estoy haciendo al revés, o sea, pasar esta medida para aquí. Con lo cual, al bajar aquí una línea vertical, y al bajar aquí otra, pues tenemos que este rectángulo, que viene aquí, y que queda definido por este rayado, será igual de grande que este, igual de grande no, igual de área, que este cuadrado, haciendo centro aquí, hago un arco, y me cae aquí. Será igual de área que este cuadrado, ¿no? Bueno, pues este procedimiento es el mismo, lo que pasa es que aquí se ve un poco mejor, porque aquí parece que es un triángulo con simetrías, ¿no? O sea, que es perfectamente casi, tiene, casi es igual a este que a este, aquí se ve un poco mejor, ¿no? Bueno, vamos a demostrar que ese teorema es cierto, ¿no? Entonces, cojamos los dos triángulos, también lo podríamos hacer aquí, aunque aquí ya digo que se ve más claro, prolongamos esta línea, como todo teorema de geometría, pues vale para todos los casos, no sólo para casos particulares, como casi parece esto, ¿no? Entonces vamos a poner aquí los tres triángulos, voy a colocar este, proyecto este, y hago una paralela, y tengo el primer triángulo. Proyecto este, o sea, prolongo esta línea, cojo esta medida, la coloco aquí, o también hago una paralela a esta, y tengo el siguiente triángulo. Y por último, prolongo esto, y voy a coger también, al prolongar esto, el triángulo completo, haciendo ambas paralelas, esta y esta otra. Bueno, yo tengo aquí, es los tres triángulos, ¿no? Bueno, voy a llamar esto, por ejemplo, este ángulo alfa, este ángulo beta, y este es un ángulo de 90, ¿no? Porque está dentro de las semicircunferencias, segundo teorema. Bueno, a este, por ejemplo, esto es beta, beta, esto es de 90, y esto no sé todavía lo que es, ¿no? Esto es alfa, esto es de 90, y esto no sé todavía lo que es, pero, como aquí alfa más beta más 90 forman este triángulo, aquí tenemos beta, tenemos 90, pues esto no puede ser otra cosa que alfa. Aquí tenemos alfa más 90, pues no puede ser otra cosa que beta. Entonces, si tres triángulos tienen los tres ángulos iguales, necesariamente son proporcionales, que quiere decir que, realmente, tienen sus lados proporcionales y son semejantes. Y semejantes quiere decir que en cualquier triángulo que coja, por ejemplo este, si hago una paralela, pues tengo que, en realidad, los tres lados tienen la misma relación de proporcionalidad, o lo que es lo mismo. Si este lo hago más grande, desde este punto, o sea, hago una homotecia, pues se transforma en este, ¿no? Con lo cual, digamos que tienen la misma forma exactamente, aunque tengan distinto tamaño, ¿no? Si nos fijamos, este es igual que este, solo hay que girarlo 90 grados, entonces este punto viene a parar aquí, y aquí tenemos ya que esta línea es paralela a esta, y como estas dos también son paralelas, está coincidente, pues este triángulo es igual de forma que este, y con este pasa exactamente lo mismo. Podría colocarlo de manera que lo colocara según esta posición, así. Entonces me quedaría también igual. O sea que los tres son perfectamente semejantes porque tienen los tres ángulos iguales. Voy a poner, por ejemplo, el alfa, el alfa, y el alfa. Mientras que tenemos también el beta, el beta y el beta, y el otro es de 90, por lo tanto son semejantes. Bueno, pues como son semejantes, veamos aquí esto, y tenemos OA, OA dividido entre OB, voy a ponerlo aquí, OA dividido entre OB, será igual que OB dividido entre OA', y vamos a verlo ahora. OB dividido entre OA', y esa relación es constante, es relación de proporcionalidad. Entonces tenemos, nos fijamos aquí, en este triángulo que tenemos, que es en realidad este de aquí, pues tenemos que esta medida, o sea, el cateto mayor de estos dos es a la hipotenusa, o sea, el cateto mayor, que es OA, lo ponemos aquí, OA, es a la hipotenusa, que es OB, como en este triángulo que tenemos aquí, OB, o sea, el cateto mayor, o sea, de aquí a aquí, o B, es a la hipotenusa, que es esto, OA', ¿no? como vimos que eran iguales, pues era lo mismo dividir en este, el cateto este, OA, entre la hipotenusa, que coger este, y también coger el cateto mayor, y dividirlo entre la hipotenusa, por lo tanto, esto es verdadero, y si hacemos el producto de medios, y de extremos, OA por OA', OA por OA', será igual a OB por OB', ¿y qué tenemos entonces aquí? que realmente OA por OA', pues tenemos que es esto, OA por OA', que es esto, que es igual que esto, o sea, este lado por este, lo escribimos aquí, o sea, el lado menor por el lado mayor, será lo mismo que OB, que es esto, por OB', ¿no? y OB' aquí le llaman, no, perdón, esto es por OA', ¿no? Entonces teníamos, sí, entonces teníamos OA por OA', OB, aquí, sí, OB, OB al cuadrado, ¿no? Esto no es OB', OB por OB es igual a OA por OA', y OB es esto, por OB es, en realidad, esto lo podríamos también llamar B, es decir, que esto por esto, será lo mismo que esto por esto, ¿no? Bueno, de esta manera queda demostrado efectivamente que este rectángulo tiene el mismo área que este cuadrado, ¿no? Pero si nos fijamos en esto, pues podemos escribir OA por OA', OA por OA', será igual a, si vuelvo a hacer lo mismo con otro caso particular, pues OB por OB', pero en este caso, B y lo que sería B', sería igual, es el mismo, pues podemos escribir OB por OB, y esta relación es constante, es lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Bueno, pues esto realmente es el concepto también de inversión y potencia de inversión, de hecho, de hecho, la circunferencia de puntos dobles o puntos inversos de sí mismos es la circunferencia que pasa por el punto B, ¿no? y vemos que efectivamente esos dos puntos A, el punto A y el punto A', o sea, o sea, este punto, y este punto, pues realmente son inversos respecto al centro de inversión O, y se cumple en la inversión siempre que OA por OA' es constante, y si ahora tenemos la circunferencia de puntos que son inversos de sí mismo, pues OB por OB' también será constante, o también OB por OB, ¿no? y esa es la constante que es la razón de homotecia, ¿no? De esta manera podríamos calcular, pues el radio de la circunferencia, ¿no? Ya que tenemos OB por OB es igual a K, entonces tenemos OB al cuadrado es igual a K, entonces tenemos que OB es igual a raíz de K, ya que pasamos el cuadrado como raíz aplicando raíz en los dos lados, ¿no? Entonces aquí se anula y aquí nos queda OB es igual a raíz de K. Bueno, pues esta es una forma de, partiendo del teorema del cateto, que no es otra cosa que esto, hacer una figura semejante a otra, transformar un rectángulo en un cuadrado de igual área, y una vez que comprobamos el teorema segundo de Tales, pues podemos ver que efectivamente la relación esa del teorema del cateto es una aplicación directa de esa proporcionalidad de lo que es la razón de homotecia, y de esta manera podemos obtener también el valor de la razón de homotecia mediante la circunferencia de puntos inversos de sí mismo, que esto es lo que se llama la circunferencia de autoinversión, que sería esta, ¿no? Eso quiere decir que para calcular el inverso de este punto, pues hago una tangente bajo una perpendicular a esta línea, y ahí tengo el inverso en la intersección de esta línea con la perpendicular, si yo me acerco hacia aquí, pues hago la perpendicular, uno con este punto, esta es la tangente, la tangente desde este punto, y desde aquí hago la perpendicular, de manera que el inverso de este punto sería este, ¿no? Si me acerco hasta llegar a la circunferencia, tenemos el caso de B, que sería el punto inverso de sí mismo, ¿no? No, 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 no.